La ministra Robián Nivalcácer participó en el acto inaugural de la Feria de Seguridad Ciudadana, organizada por la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Interior y Policía, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos a través de la USAID. Una delegación de jóvenes japoneses fue recibida por la ministra de la Juventud como parte del programa de intercambio de jóvenes. Juntos, la ministra Robián Nivalcácer participó en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA con Avicida, reunión técnica de monitoreo, análisis y compromisos del país en 2019. En el marco de la Semana Ciro Abierto, el Ministerio de la Juventud presentó ante la Comisión Interinstitucional de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental los avances que hemos tenido en materia de transparencia. El encargado de nuestra unidad de becas Pismar la Antigua sostuvo un encuentro con directivos de la Escuela Formato Educativo en el marco de los nuevos programas a desarrollar con esta Academia de Negocios. El Ministerio de la Juventud impartió en el Liceo Flérida Hernández de las Guaranas, provincia Duarte, la charla del buen uso de las bicicletas. Ante la necesidad de impulsar iniciativas que hagan frente a los problemas medioambientales, el Ministerio de la Juventud realizó Pedro Bram, el conversatorio consumo responsable. El Ministerio de la Juventud impartió en el Colegio Agustiniano en La Vega, la charla titulada Cómo el Internet nos cambió, en la cual analizaron su impacto en la vida social, empresarial y educativa. Hasta aquí Noticias Juventud.